Quiero ver rápidamente todas las chicas solteras con las manos en el aire Y cuantos se van de la disco en la playa Arriba esa mano que dice Chica, pincanse los tacones Y un vestidito corto para evitar complicaciones Debajo lobo elemental, un hilo de escal Y un escote que resalta en los melones Cuando arranquen los motores Talla sencilla pero fina por el que era Señores palaricos no vamos Que suenen los cajones Y que no se le quede el culer Ni los contendones Esta noche Pasó una noche loca Tragos en la roca Humo boca a boca Un poco de todo pero nadie se desboca Como un loco drogadicto Pero sin la croca Van a mochandón, nubo y don periñón VIP, que va lo mío, eso aguardiente y rum En mi mesa, cubetazo de cerveza Y todo, todo se me sube a la cabeza Esta noche mami, disco en playa Disco en playa Disco en disco, disco en playa Un feeling y la pasamos chilling Debajo del traje, nena, pónganse el bikini Esta noche mami, disco en playa Disco en playa Disco en disco, disco en playa Un feeling y la pasamos chilling Debajo del traje, nena, pónganse el bikini All right Porque si yo grito playa, ustedes griten. ¡Let's go!